No pudo nunca volar su cabeza Insaciable siempre su corazón Desperdiciando palabras inciertas En mil amores se desvaneció Arrinconado contra sus promesas Tantos tropiezos y se levantó Lo complicado precisa paciencia Con tanto apuro jamás lo entendió Obsesiones que nunca completan Sentimientos que se patinó Carcajadas que no lo despejan Nada tuvo después del amor Un loco frenesí que no lo deja ni ver En su cielo de estrellas todas son para él Tal vez descubra alguna que lo haga volar Subirse al paraíso no da felicidad Acostumbrado a cantar Sus locuras Y los dilemas que trae el dolor El dolor Sabe que el tiempo un día se termina Pero que el miedo se termina Pero que el miedo se termina Y el miedo se termina Y aunque no es Mucha Y aunque no es Mucha Y el miedo se termina En su cielo de estrellas todas son para él Tal vez descubra alguna que lo haga volar Subirse al paraíso no da felicidad Un loco frenesí que no lo deja ni ver En su cielo de estrellas todas son para él Tal vez descubra alguna que lo haga volar Subirse al paraíso no da felicidad Subirse al paraíso no da felicidad Subirse al paraíso no da felicidad Subirse al paraíso no da felicidad